Santo Domingo no va a tolerar más. Todos los agentes de seguridad municipal, los agentes de transporte, se activen y se pongan a órdenes de la Policía Nacional, del Ejército, que tiene que comenzar a patrullarme las calles. Hemos hecho la adquisición de camionetas, de patrulleros, de motocicletas. Estamos comenzando a colocar alarmas. Estamos poniendo las cámaras que nunca fueron capaces de reponer en el ECU 911. ¿Qué más muestras estamos dando nosotros de querer arrimar el hombro ante una responsabilidad del Gobierno Nacional?